Personal Assistance es una comedia sencillita, cómoda y sin nada que contar. En la historia de la música, solo cinco mujeres de más de 40 años han llegado al número uno y solo una era negra. Tu carrera no se ha acabado. Por fin ha llegado el día que hemos vuelto al cine con nuestras mascarillas, con el gel en las manos, distancia social y una película pues muy comodona. De estas que entras al cine, la ves, no es una tortura ni mucho menos, sales de allí y te has quedado igual. Estoy hablando de Personal Assistance, una comedia romántica, musical, con toques de superación, de esas que bueno, esas que llamamos Feel Good Movie. Porque la película trata todo el tiempo de que te sientas lo mejor posible, que estés a gusto, que estés cómoda, con cancioncitas. Se sufre nada, o sea, tiene sus dramitas, pero son de estos de first world problem. Hoy estoy muy spanglish, quiero decir, son como problemillas del primer mundo, ¿no? Ya sabéis qué tipo de películas hablo. Quizá la primera que se me ha venido a la cabeza viendo la película haya sido tú a la letra y yo a la música. Sabéis, esta comedia romántica, dos personajes muy distintos que se enamoran a través de las canciones. Bueno, pues no es eso. A ver, en Personal Assistance, Dakota Johnson, aquí detrás, es la asistente personal de una superestrella de la música, que interpreta a Trace L. Rose, creo que se pronuncia así, que es una especie, es que no sabría si es una Whitney Houston, una Cher, una mujer que en su día tuvo un montón de pelotazos, grandes temazos, que ya tiene más de 40 años y sigue cantando las mismas canciones que le hicieron famosa. Sigue repitiendo el mismo show. El personaje de Dakota Johnson es una gran fan de esta artista, pero bueno, eso de estar poniéndole cafés y trayéndole el traje de la tintorería y el zumito y bla, 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 pues la tiene ya aburrida, ya lo que quiere es producir. Entonces, secretamente está produciendo, haciendo como una remezcla de un disco de demos y de grandes éxitos de esta mujer para ver si puede dar el salto de ayudante a productora. Mientras todo esto ocurre, y ella está tan frustrada en su trabajo porque la ningunean y todo el mundo se empeña como en ponerla en su sitio, en decirle, no, a ver, tú eres la asistenta personal de esta mujer, lo que tienes que hacer es traerle el café y dejar de soñar. Ella, pues, conoce a un muchacho que tiene una voz prodigiosa y decide que lo quiere lanzar al estrellato y que ella es la productora ideal. Entonces, estos dos se ponen a componer música y la cosa se enreda porque Dakota, de pronto, tiene dos trabajos. Entonces, enredarse se enreda poco, también os lo digo, porque las cosas pasan en un orden muy lógico y es todo como muy tranquilito. Esto que os digo de que ella conoce a un chico y se ponen a componer juntos y tal, nos puede sonar a otras comedias románticas que tienen mucha música y muchas canciones, pero le falta por completo el encanto a esas comedias románticas, porque es que tampoco va de que se enamoren, ni tampoco va de que ella consiga dejar de ser la secretaria de esta artista y se la valore por sí misma. Va un poco de todo esto, pero es que realmente no hay conflicto. Quiero decir, lo que os comentaba la película, tiene tanto interés en que el espectador y la espectadora disfruten, sin que haya que pensar demasiado ni analizar demasiado la situación, que aunque tiene momentos y escenas realmente encantadoras e incluso te llegas a reír un par de veces, no despunta en ningún sitio, toca muchos temitas y ninguno le interesan demasiado. Por ejemplo, está el tema de que la industria musical es un mundo de hombres, donde prácticamente no hay mujeres, hay un par de reuniones en las que se ve muy bien como todos estos hombres están un poco manejando la carrera de Grace Davis, que es el personaje de esta diva del pop, sin que ellas sepan muy bien qué aportar, en una escena te explican, bueno, pues solo ha habido cinco mujeres en la historia de la música que hayan tenido un número uno después de los 40 y solo una de ellas era negra. Es decir, está ahí la trama de las dificultades que tienen las mujeres cuando envejecen. Si ya por ser mujer tienen ese techo de cristal y más problemas para encontrar trabajo, cuando pasan cierta edad, vale, tenemos este temita, ñah, pasa ahí. Le comenta también, oye, es que nunca he trabajado con una mujer productora, no hay apenas mujeres productoras. Y a Cota Johnson, ya, bueno. Está ahí el tema de que ella va a tener más problemas por ser mujer, pero tampoco importa mucho. Puesta el asunto de que ella se siente frustrada en su trabajo, pero tampoco le da una importancia. Es decir, todo el mundo está muy bien. Es que es un tipo de película que queda tan reducida a la sensación de comodidad, a la sensación de bienestar, que realmente no aporta nada más. Así que, bueno, sí, tú estás allí tus dos horas, cómodamente, en el cine, ves una película sencillita que tiene buenas canciones, buena música. No podemos compararla con esas comedias románticas a las que siempre nos apetece volver, porque, no sé, tiene esas historias que nunca te van a pasar en la vida real, escenas románticas, enredos... No tenemos nada de esto. Tampoco podemos hablar de una película sobre dos mujeres que encuentran en la sororidad la forma de levantarse en un mundo de hombres. Y, bueno, es una película sobre música, pero evidentemente no es un musical. La música sí que es muy importante, la trama para los personajes que son muy melómanos y melómanas. Pero no esperéis esos temazos que todo el mundo puede conocer. Entonces, también en ese sentido, es una película muy disfrutable, como el resto de cosas que os he dicho, pero tampoco arriesga demasiado, porque incluso la música está en un segundo plano. La música es la conexión entre todos los personajes. Todos ellos se mueven por la música porque quieren hacer música, porque viven de la música, pero no hace de la música el tema central, ni siquiera lo convierte eso que siempre decimos en un personaje más. Es algo que está de fondo, es algo que une a los personajes, pero que podría ser la música como podría ser la pasión por la costura. Bueno, no, porque evidentemente eso no mueve las masas que mueve la música, pero me entendéis. Sobre Johnson, es verdad que quizá no es la actriz de su generación, pero ha tenido papeles mejores, también os digo, no me parece que sea culpa suya, no tiene demasiado con lo que jugar. La evolución de su personaje es prácticamente mínima cuando la conocemos, por más frustrada que esté, ella ya está decidida, ya tiene confianza en sí misma, ella ya sabe que puede hacerlo y lo está intentando. Bastante más interesante es el personaje de Trace Ellis Rose, que por cierto, es hija de Diana Rose, entonces hay como mucho de su personaje que se lee perfectamente como un homenaje a su madre, que sí que tiene una evolución mucho más notable, sí que tiene como más facetas, ¿sabéis? la vemos como la gran diva, la vemos como una mujer vulnerable, la vemos como una mujer insegura y con miedo, pero dispuesta a superarlo. Mucho mejor, o sea, mucho más interesante y ella es mejor actriz, ella habla con la mirada lo que Dakota Johnson no consigue. Y cuando ellos dos están juntas, es cuando la película mejor funciona, pero en cuanto empiezan a interactuar con otros personajes se pierde el interés. Por cierto, digo que la película es bastante predecible porque el orden de los acontecimientos pues más o menos los ve venir y están muy ordenados, pero es verdad que tiró un girito en un momento dado, yo no os lo voy a revelar, pero me eché las manos a la cara. En fin, para concluir, Personal Assistant es una película muy planita, es una película muy sencilla, muy cómoda, que vais a disfrutar si os sentáis, os dejáis llevar por los personajes, pero no os va a aportar mucho más. ¿Es un buen regreso al cine después de esta pandemia? Todo lo es, cualquier cosa lo es, tenemos que volver a las salas. Tampoco vamos a decir que esperamos mucho más de la película. Es exactamente lo que veis en el tráiler, es exactamente lo que esperáis de ella y si es lo que os apetece, oye, está bien, pero no es mucho más.